Amigos como están les quiero agradecer de todo corazón el canal llegó a 3.000 suscriptores Quiero presumir los regalos que me mandó youtube por haber alcanzado los 3.000 suscriptores Unas pantuflas de McQueen, un yo-yo y el más importante creo yo es... El botón de los 3.000 suscriptores es muy agradecido la verdad por este logro Y gracias a youtube por darme ese botón y espero que este canal crezca Compartan los vídeos y espero que les haya gustado este vídeo Es cortito pero nada más fue para agradecerles que están aquí, que me están apoyando Nos vemos en el siguiente vídeo, bye! ¡Suscríbete al canal!